Lo que resulta bochornoso es que sea precisamente Podemos el partido que más daño ha hecho a la violencia contra las mujeres y al propio significado de ser mujer quien nos traiga esta iniciativa. También les digo que prefiero que traigan esta PNL que escuchar a su secretaria de Estado de Igualdad decir chorradas permanentemente en su búsqueda por un titular. Porque como mujer que soy, igual de mujer que cualquiera de las mujeres de la izquierda y a diferencia de PAM a mí no me indigna el porcentaje de mujeres que prefieren tener relaciones sexuales o autocomplacerse siempre que lo hagan por voluntad propia y en libertad. A mí, como mujer, me indigna que las políticas de igualdad sean dictadas por unas señoras que desprecian el feminismo clásico que atacan a los hombres y que al margen de sus propias experiencias personales, que supongo habrán marcado su discurso, lejos de pedir perdón por una nefasta ley del solo sí o sí, siguen insultando y atacando a quienes como mujer abordamos los retos y los problemas sociales desde una perspectiva diferente. Y fíjense si su sectarismo ha llegado lejos que su guerra por la ley trans o por la ley del solo sí o sí no es con quienes desde posiciones de centro derecha o liberales como yo pensamos diferente, sino que es con mujeres de izquierdas. Mujeres de izquierdas que también están aquí sentadas y que por seguidismo y disciplina con Sánchez están tragando con todo. Mujeres de izquierda ¡Gracias!